¿Qué tal amigos? Muy buen día de nueva cuenta su amigo Brian Gutiérrez de aquí por la parte de atrás El Gordito alias El Gordito, Octavio alias El Gordito Nos encontramos aquí en la presa Valle de Guadalupe Miren, se acerca un tormentón, locos, pero el aire está para acá, esperemos que no nos llegue Y pues bueno, este video de qué se trata, les platico rapidísimo Va a haber un evento el cual es un torneo en la presa El Carrizo Ubicada en Tamazula de Gordiano, es el camino para Mazamitla Bueno, para nosotros que estamos en Guadalajara, es camino a Mazamitla Y el video, el torneo, perdón, ya va a ser presencial ¿A qué se debe esto? O bueno, ¿qué significa esto? Es que nosotros vamos a llevar nuestras lobinas a presentar ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Pues bueno, vamos a necesitar en este caso un vivero O pues como un tipo pecera portátil que podamos tener en la lancha Y pues me gustaría darles algunos pequeños consejos que en lo personal me han funcionado Digo, muy en lo personal Si a lo mejor ustedes tienen otros consejos, igual déjenme en los comentarios Que pues me gustaría aprender, ¿verdad? Claro, primero que nada, yo en esta lancha sí tengo vivero Pero anteriormente en las 16 pies lo cancelamos y lo hicimos Lo hicimos, ¿qué se puede decir? Mochila Ahí echamos todos los tiliches Entonces pues tenía también el problema del vivero Y descubrí dos, tres cosas que me ayudaban a mantener las lobinas vivas Primero que nada, pues el vivero, pues miren En este caso, pues la lancha cuenta con él Cuenta con una bomba automática Ahí está, ahí está el vivero Tengo aquí los marcadores Esto es para marcar las lobinas para saber cuál va más grande, más chica De este lado tengo los contrapesos De igual manera les voy a enseñar un video Les voy a mostrar un video de cómo hacer estos, fabricarlos más baratos Y los contrapesos también, cómo fabricarlos Ahorita les digo para qué funcionan Bueno, los marcadores pues es para marcar cuál es la más grande Y cuál es la más chica y saber cuál es la que vas a dejar ir Y los contrapesos, ahorita se los digo ¿Cómo funciona un vivero? Fácil, ¿no? Es una bomba, en la parte de allá La activas, echa agua Y hay otra bomba, la cual solamente está metiendo aire Que pues oxigena el agua Y pues bueno, cómo puedes tener uno que sea en tu lancha Que a lo mejor no tienes el espacio Pues bueno, te voy a dar rapidísimo el consejo Una hielera Una hielera, vas a necesitar solamente una hielera Y este Si puedes un oxigenador O aerador De los que venden en los En los, ¿cómo se llaman güey? Donde tienen los peces ¿En las pecererías? ¿Cómo pecererías? En los, en los de estos De las, en los No güey, pero ¿cómo se llaman? En los acuarios Que venden en los acuarios Pues bueno Son recargables Yo tengo dos Les dura cinco horas la pila De hecho yo los compré por medio de internet Entonces Los pongo a cargar Obviamente antes del evento Los dejo bien cargaditos Te duran cinco horas Es una jornada de pesca Larga De diez horas Y pues no los prendes en cuanto empieces Ok Solamente vas a necesitar La hielera Vas a necesitar el aerador Y vas a necesitar Hielos Y pues obviamente agua Y las peces, ¿verdad? Ok Vas a agarrar tu hielera Le vas a echar agua De la misma presa De la misma presa Le vas a echar un buen puño de hielos Y ahorita les voy a decir por qué Ok Primeramente ¿Por qué agua de la presa? Pues bueno Porque la alobina La vas a sacar de ahí Y pues es el agua Las cuales ya están acostumbradas Con sus bacterias O con lo que necesiten Pero ya están acostumbradas El hielo ¿Para qué? El hielo lo que va a hacer Es que baje la temperatura del agua Se conserve con más oxígeno Y las alobinas Estén un poco más calmadas Más entumecidas Le podríamos decir así Y el oxigenador Pues obvio lo dice Es para oxigenar el agua Y mantenerla con bastante oxígeno Ok Con esas cosas Vas a mantener a tus lobinas vivas Pero ojo Hay otros detalles Los cuales te van a servir Primeramente Si agarras una lobina La cual se agalle O en su efecto Sangre Hay veces que las agarramos En la parte Bueno De arriba del labio Del labio de arriba Y sangran Si tú avientas Esa lobina A tu vivero A pesar de que va a vivir Obviamente La lobina va a vivir Sin ningún problema Pero Ella va a estar Soltando sangre Esa sangre Te va a contaminar El agua de tu hielera Y o de tu vivero Y que va a pasar Se van a morir Las demás lobinas Y pues con todo Y esa Entonces Lo mejor Es agarrar Bebida carbonatada Agua mineral Algún refresco El que sea Le puedes echar Le echas un buen puño Así deja de sangrar La puedes aventar Pero te tienes que lanzar A este A registrar la lobina Ok Si deja de sangrar Pues ya la libraste Pero si no Lo mejor es llevarla A este A registrar No arriesgarse Sobre todo Si tienes una lobina buena No arriesgarse Como segunda opción Y lo que yo utilizo Yo utilizo este Es azul piotánico O toques de violetas En spray Lo compras en cualquier veterinaria Vale barato Vale como 25 pesos Y la lobina Está sangrando Se lo echas Deja de sangrar Aparte de que la ayudas A que pues La lobina no se vaya A infectar Y pues te ayuda A que no esté sangrando La metes a tu vivero Te vas en joda Registras Y tienes que vaciar Obviamente el agua De tu vivero Para nuevamente Por un ejemplo Llego aquí El compa Octavio El compa gordito Agarra una lobina Pero la galla Yo tengo más lobinas allá Le echo La dejo Nos vamos en joda Este Registramos Vacío otra vez Mi vivero De agua Y lo vuelvo a llenar Entonces Esa es otra opción Otra buena opción Es cada 2-3 horas Echarle Nueva agua A tu hielera Ok Si le vas a quitar 4 litros Échale 4 litros Cada 2-3 horas Esto le va a ayudar A que si llegases A tener bacterias Nosotros en las manos Tenemos bacterias Las cuales Las lobinas No están acostumbradas Por eso es que Tienen una pequeña baba Todos los peces La mayoría de los peces Tienen una baba Entonces Al momento de que Nosotros las manipulamos Para pesarlo Yo que sé Las dejamos Y el agua se va Con esas bacterias Cuando las dejamos En un lago No hay ningún problema Porque la densidad De agua No interfiere Pero en una pecera Pequeña Ahí se interfiere Entonces bueno Estar reciclando El agua Estarle desmoviendo Le sacas 4 litros Y le vuelves a meter Otros 4 litros Ahí con una botella Coca Con lo que sea Sin ningún Sin ningún problema Lo realizas Ok Que otra cosa Otra cosa Que es poco probable Pero llega a suceder Bueno no es poco probable Más bien si es probable Pero pues Es cuando se pansean Que es esto Es cuando las lobinas Las sacas a 10 12 15 20 metros De profundidad Dependiendo Está muy profundas Las sacas de muy profundas Y las sacas tan rápido Que ellas no alcanzan A descompensar La vejiga natatoria Que es esto Pues es un órgano Creo que si Si es un órgano Que pues se llena de aire Y hace que la lobina Se pancie Y se ponga de lado Eso va a ocasionar La muerte De la lobina Porque no deja Que pueda Estar debajo del agua Y estarse oxigenando bien Entonces Para poderla arreglar Hay dos maneras La manera Fácil Es los contrapesos Que acaban de hacer Que como les digo Vamos a hacer un video En el cual les voy a mostrar Como fabricarlos Y fabricar Pues su cool system Que es para Para etiquetar Sus lobinas Esa es la manera Más sencilla Se las pones En las En las Aletas De la parte de abajo De aquí Se las pones Y la lobina La nivelas La haces que se vaya Al fondo Y está nivelada Esa es una Una manera La otra manera Un poco más quirúrgica Tienes que agarrar Una aguja Aguja De De inyección La que tienen Las inyecciones Que son pues huecas Y en la parte Izquierda De la lobina O sea De su lado Izquierdo De la lobina En la aleta Pectoral La vas a juntar Por un decir Así Y donde termina La aleta Vas a encontrar Siete escamas Y en la séptima Esca Le vas a encajar Ahí La este La aguja O la inyección Obviamente la inyección Es solamente el fierrito Lo vas a Meter un poco En cuanto sientas Que pase la La piel Y vas a Escuchar Como sale Un poco de aire Y ahí ya Se salió el aire De la vejiga natatoria Y la vas a poder ver Que se va a poder sumir O sea Va a poder sumergir Perdón Y esa sería Como que la última opción Yo les recomiendo Hacer primero Lo de los pesos Es más fácil Más sencillo Y menos peligroso Para el animal Pero pues siempre Tienes que tener Este estándar Tento O sea Tienes lobinas En el vivero Estarles checando Cada media hora No Cada cuatro horas Y ya después de cuatro horas Ay ya se murieron No 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 Estarles checando Cada hora Cada media hora Sobre todo Que ya se vienen Los torneos presenciales Es muy muy buena opción Tener todo eso Pues bueno amigos Ya llegamos al final De video Este es un video Rapidísimo Que quise hacer Y para ayudar A compañeros Y como les dije Es en lo personal Me ha funcionado Ya he entrado A dos Tres He traído varias lobinas Ahí No me ha pasado Absolutamente nada Gracias a Dios No se me ha muerto ninguna Y pues quisiera Compartirles A sus tips Hay otra cosa Hay unos polvitos Mágicos Que les llaman No no recuerdo El nombre La verdad De los polvos Una vez me dieron unos Esos se los echas A tu vivero Y hacen que la lovina Se calme Esos los puedes encontrar En alguna tienda De pesca Pero la verdad Con hielos Su oxigenador Van a estar calmadas A mantener el agua fría Eso si hay que mantenerla fría Échale una bolsita De hielos De ahí le agarras Para el tequila No hay bronca Pues bueno Ahora si Llegamos al final Del video Espero les haya agradado Espero les sirva Les sirva Déjenme en los comentarios Si les sirvió O a que otro dato Me hizo falta Igual Se aceptan Críticas De todo tipo Y muchísimas gracias Por estarnos viendo Recuerden Suscribirse Nos vemos En el torneo Suscríbanse Y activan la campana Para que no se perdan Ese video Porque estará de lujo Y le vamos a seguir Dando aquí A la hermosa presa De Valle de Guadalupe Que parece que si Viene la tormenta Miren ya está Más para acá Nomás falta Que se suelte el agua Para ver como Se nos pone la pesca Por cierto Chequense también El video Que voy a mostrar Para que vean El nuevo sonar Como es que funciona Nos vemos Hasta la próxima Muy buena pesca Y bendiciones